El Ranch Robert Evo se presentó por primera vez en el Salón del Automóvil de París en octubre pasado y su presentación mundial fue durante el Salón del Automóvil de la Ciudad de Los Ángeles. El diseño de este vehículo utilitario deportivo compacto sigue la línea del prototipo LRX que se dio a conocer hace un par de años. En cuanto a equipamiento, podemos nombrar al asistente para aparcar el vehículo, un sistema de cámara surround, un monitor de 8 pulgadas con tecnología Dual View, un climatizador individual para piloto y copiloto, paros adaptativos a las curvas de la carretera con función de apagado automático y un maletero de apertura eléctrica. El Ranch Robert Evoque tiene además como opción la tracción integral en las cuatro ruedas. Los clientes pueden elegir entre un motor turbotícel de 2,2 litros y 150 caballos de fuerza o un motor a gasolina de 2 litros y 240 caballos. Se espera que las ventas comiencen a mediados del 2011. Los precios para el primer Ranch Robert compacto parten desde los 35 mil euros.